Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista y tenemos ni más ni menos que a Marcos Conker en Instagram, Marco Gutiérrez en la vida real, que es el creador de AudioFit, esa empresa que lo que hace es enseñarnos por auriculares sobre temas de fitness y salud. Y vamos a hablar en la entrevista sobre mentalidad de emprendimiento, sobre cómo fue el proceso de la creación de AudioFit, cómo consiguió el dinero para financiarlo, nos va a contar cuáles han sido los principales obstáculos que se ha encontrado una vez ha creado la aplicación y hablamos también un poco de manera más general sobre emprendimiento, ya no solo a nivel de negocio, sino sobre emprender cualquier cambio en la vida. Porque muchas veces, por ejemplo, nos creemos que porque estamos en un punto de partida no vamos a poder llegar a cierto nivel y esto puede que alargue los cambios, pero no siempre va a ser así. Así que es una entrevista que a nivel de mentalidad va a ser muy interesante y que os recomiendo que la escuchéis. Bueno, y por la entrevista también Marcos nos va a dar la posibilidad de tener la oferta que va a poner para el Black Friday y en AudioFit. Así que si queréis aprovechar un momento único, porque nunca ha habido una oferta tan buena, para entrar en AudioFit, que al final es una empresa de la que vas a aprender muchísimo, porque te van a enseñar mediante audio, apuntes, y ya si quieres puedes hacer examen y tú con los mejores profesores, como EnecoVac, como José María Puya, que también lo hemos tenido aquí en el canal, como María Casa, etcétera, vas a aprender muchísimo con ellos y normalmente vale 10 euros al mes. Pues puedes tener un año completo por 50 euros, pero es que no solo a esto, sino que además también tenéis el acceso a la AudioFit Experience, que es un congreso que se da y que vale 100 euros de manera online, lo vais a tener incluido con esos 50 euros, y también al congreso del Batman Team, que el Batman es un congreso que da Eneco, que probablemente será sobre hipertrofia, y que normalmente vale 50 euros, es decir, lo que normalmente valdría 120 euros de todo el año de AudioFit, más 100 euros del AudioFit Experience, más 50 euros del congreso del Batman Team, que serían en total 270 euros, lo vais a tener por solo 50 euros, con un enlace que voy a dejar aquí abajo o en mi Instagram. Y bueno, también hace una mención a mi otro patrocinador, que es ManaFood, que lo que hace es prepararte la comida y llevarte los tapes a casa, y puedes elegir entre que te hagan los que ellos tienen prediseñados, que te traen sus macros y todo de puta madre, o podéis haceros vuestra propia dieta, diciéndole los ingredientes y las cantidades, y os la van a mandar a vuestra casa cada semana para que cuando lleguéis no tengáis que poneros a cocinar, limpiar, etcétera. O podéis comer en el trabajo directamente, algo muy cómodo. Así que nada, hasta aquí todo, y que tenéis un descuento en ManaFood, ManaFood.es, aplicando el código de descuento FITMAN, todo en mayúsculas. Ahora sí, hasta aquí todo, y vamos con el vídeo. Bueno, pues hoy estamos aquí con Marcos Gutiérrez, Marcos Conker en Instagram, que espero que empecéis a seguirle, que no es ni más ni menos que el creador de AudioFeed. Hemos tenido aquí en el podcast ya muchos profesores de AudioFeed, así que seguro que conocéis la plataforma. Y lo primero, Marcos, darte las gracias porque hayas aceptado mi invitación al podcast. Y lo segundo, que no me gusta ser a mí quien presente a los invitados, sino que prefiero que se presente en ellos. Así que preséntate y cuéntanos un poco tu historia y tu trayectoria. Un placer, Carlos, tío. Muchísimas gracias por traerme. Pues Marcos Conker es un chico de Madrid, de 23 años, que hace dos años decidió montar una startup, que es bastante ambiciosa, quiero convertirla en el éxito de la formación online en tiendes, y se llama AudioFeed. Y además de AudioFeed, también he creado otro proyecto recientemente que se llama Nati, que es una revista para entrenadores personales, en el que básicamente la gente igual paga una cuota mensual al mes y accede a revisiones de 6 estudios mensuales en PDF y también en mesa redonda. Y luego, aparte de eso, también me dedico profesionalmente a la publicidad digital, pues simplemente me di cuenta que había mucha gente que, como yo, tenía negocios digitales y que no conocía, no tenía nociones básicas de marketing digital. Y dije, joder, pues ahí tengo que entrar yo y llenar ese hueco. Ya que yo lo he llenado con mis empresas, pues ayudarle a esa gente a llenar ese hueco. Y tengo varios frentes de publicidad digital, con los que también me dan la vida. Y luego, aparte de todo eso, pues me flipa el powerlifting, me encanta levantar objetos pesados en mi tiempo libre. Y soy un tío muy normal, me encanta, soy apasionado de aprender, eso desde luego. Me encanta la economía, el marketing, las finanzas, el emprendimiento. Si algo me caracteriza, te diría, pasión por aprender y por emprender. Y bastante conocimiento de economía, por lo que veo en tu Instagram también. Sí, sí, soy súper friki. De hecho, si me seguís en mi cuenta, en marcos.conquer, soy un divulgador de economía y, de hecho, diría que divulgo más de economía que de emprendimiento, de marketing. No sé por qué quizás menos gente divulga de economía o porque me encanta simplemente, muy divertido. Aportes bastante útiles. Y, bueno, vamos a ir un poquillo más atrás y me gustaría que nos cuentes de dónde viene Marco un poco y de dónde ha venido esta pasión por el emprendimiento. Vale, muy bueno. Pues, en realidad, te diría que he llegado a este mundo de casualidad, al mundo del emprendimiento. O sea, básicamente, yo era el típico niño sedentario, obeso, de que todos derrían en el instituto y decían, este chaval no va a llegar nada en la vida o, desde luego, nunca va a llegar a tener alguna salud y un buen físico. Y con 15 años llegó un profe al instituto que nos obligó, básicamente, a tener un nivel de rendimiento mínimo para poder aprobar la asignatura. Y yo, claro, me acojoné, apunté al gimnasio y ya fue como, venga, va. Yo además era un empollón. Bueno, entonces, tenía que sacar en todo un 9, un 10. Si no, me sentía fatal y me sentía como desesperado conmigo mismo. Así que, apunté al gimnasio y a partir de ahí, pues, un poco mejor por los hierros. Ahí lo típico, después de la resta del futurismo, empezaba a ver gente que, hostia, a veces descuidarnos, los discursos motivacionales, los vídeos entrenando. Y a partir de ahí ya empezaba a enamorarme del mundillo. Luego, tres, cuatro años después de eso, descubrí el canal de Power Explosive y dije, hostia, es que hay un enfoque sobre esto que me flipa, pero muy basada en evidencia, como muy riguroso. Y me empecé a apasionar por la ciencia aplicada al deporte, vaya, ciencia aplicada al fitness. Y a raíz de eso, seguí siguiendo a mí durante un par de años y dije, hostia, de ahí se me quedaba corto ya y empecé a leer a gente en habla inglesa. El rollo, pues, Greg Nichols, Mike Kerretel, Eric Helms, Mike McDonald, Blake Norton, a los más pros de habla inglesa. Porque al final, esto pasa como en todos los sectores, ¿no? La gente habla inglesa, son los pros, son la gente que más sabe. Y lo que hace la comunidad habla hispana es básicamente traducir o compilar información y divulgarla. Entonces, yo iba a la fuente original o a los otros originales y dije, hostia, ¿puedo compartir esto, que es la hostia, con más gente en español? Porque al final, yo tenía un buen nivel de inglés en ese momento y soy consciente de que la mayoría de gente o tiene nociones básicas o no sabes entenderse en si le haría con el inglés. Entonces empecé y dije, le mandé un email a Power Explosive, a la 10.powerplosive.com y le dije, tío, me flipa esto, creo que puedo encajar en tu equipo. Y veo que tienes un blog que puedo aportar contenido de la leche. Y me escribí como 50, me trabajé como 50 artículos en cosa de un año y pico. Me hice súper colega de David y empecé a conocer a todo el equipo de Power Explosive. El caso es que a los dos años de estar en equipo me sentía súper parte de la familia, de la comunidad. Era un mega friki y no lo siguiente. De verdad, veía que quería dedicarme a esto profesionalmente. Mientras tanto, yo estaba haciendo ADE, Administración y Dirección de Empresas en la universidad, y tenía un poco como un dilema, ¿no? O me dedico a las finanzas corporativas o al marketing digital en una empresa convencional y un poco como que me vendo, ¿no? Vendo mi tiempo y vendo mis ganas, ¿no? A otra empresa. O me dedico a mi pasión 100%, que es el deporte, la salud y el emprendimiento. Y sé que también voy a querer hacer más en esta vía. Total, que de esto que dije, Power Explosive es como que se me queda corto, ¿no? No me veo el Dirección de Marketing en Power Explosive. Y dije, ¿yo qué tengo? Y dije, tengo una red de contactos de gente que es divulgadora top, que tiene realmente los mejores conocimientos de la comunidad, gente que es respetada, que tiene audiencia, que confía en mi amor, porque soy un muy buen colega suyo. Y dije, pues ya está, tengo que montar algo como AudioFit, básicamente. Y poco a poco empecé a desarrollar el modelo de negocio y empecé a conectar uno a uno con ellos, a comentarles cómo sería el inicio. Que, bueno, el inicio AudioFit, como es ahora, ha cambiado radicalmente. Creo que el éxito de cualquier buen negocio reside en ser como pivotar, ¿no? Y eso es un poco como llegué a ello, o sea, de casualidad. De hecho, a mí siempre me ha dado mucho miedo, montar empresas. Siempre que en la universidad me hablaban de emprender, yo lo veía en plan de, tío, yo no puedo montar el Banco Santander. Es como lo veía tan abismal, ¿no? Que esto nos pasa a todos en cualquier campo, ¿eh? El primer día que llevas al gimnasio, ves a un tío levantando 200 kilos en peso muerto y piensas, nunca seré tan fuerte. Siempre, siempre te pasa. Porque es como que hay muchas cosas, muchos pasos sencillos, que en realidad son fáciles, pero que simplemente ni siquiera los ves que están ahí. Entonces, ya te digo, ¿qué le caso le hace a ello? Y yo no quería estar aquí hoy. Bueno, y estás hablándonos de AudioFit y de Natis, pero no nos has contado específicamente qué es AudioFit y qué es Natis, por si acaso alguien no lo sabe, aunque seguramente lo habré contado yo en la introducción. Te voy a hacer lo que se llama en inglés un elevator pitch, que es básicamente vender tu idea de negocio a un potencial inversor, ¿no? Sobre AudioFit, básicamente es el Netflix de la formación online aplicada al fitness en formato audio. Entonces, básicamente, hay un equipo de casi 40 profesores que graban clases todos los días con apuntes. Entonces, la gente paga una cuota mensual, acceda a todo el contenido. Es lo que se llama en inglés un membership site en cuanto al modelo de negocio. Tiene una serie de ventajas competitivas que básicamente son la imagen de marca de los profesores, la calidad del contenido. Básicamente eso es lo que hace que un Amazon, un Audiable, un, ¿cómo se llama? Storytel, no te copie la idea, básicamente. Y eso es respecto a DoFit. Y luego, respecto a Natis, es una revista de entrenadores online, es la primera en habla hispana que se enfoca a divulgar sobre ciencia y sobre todo la única que está enfocada a mantener actualizados a los profesionales que salen de la carrera. Entonces, ¿cuánta gente hay? ¿Cuántos entrenadores personales hay en España y Latinoamérica? Cientos de miles. ¿Cuánta gente sale de ciencia del deporte todos los años en España? Decenas de miles. Entonces, fijo, esa gente tendrá que seguir formándose, ¿no? Digo yo. Así que ahí entramos nosotros. Muy interesante y además tiene un precio bastante económico, así que yo lo recomiendo las dos cosas, además. Y... Sí, de hecho, cuando monte a ambas empresas, uno de mis principales focos es yo al final tengo una familia de renta baja, baja, media, media, baja y me planteé tengo que hacer algo que de verdad sea inclusivo, que dicen mucho en política hoy en día, ¿no? Que suena muy bien. Y es verdad, decía, es que no quiero focalizarme en 100 personas que me pagan mucho dinero, quiero de verdad hacer algo que tenga muchísimo impacto, que haga que la gente hable de ello y que les cambie la vida rectamente. Yo quiero que la gente, a mí, si me quieres alegrar el día, lo mejor que puedes hacer es mandar un mensaje de este y decir, tío, me escucho de todos los días de caminar al trabajo y me está cambiando la vida y para mí eso tiene mucho más valor que... Nada, lo que te decía básicamente es eso, que quería montar algo que tuviera de verdad un impacto a nivel global y que no se centrasen en un nicho muy concreto, sino que cualquier usuario de gimnasio pudiera acceder por una cantidad que entra dentro de su renta disponible a muchísima información que de verdad permitiesen sacarle su máximo partido como deportista o como entrenador. Claro, al final es por una parte barato, por otra parte no requiere mucha inversión de tiempo porque lo estás escuchando en audio, lo puedes escuchar mientras vas al trabajo, así que es una idea que flipas porque a lo mejor escuchando uno de los cursos una vez no se te queda, pero si lo escuchas todos los lunes el mismo porque te interesa, al final te lo aprendes de memoria sí o sí. Totalmente. Hablabas del tema de que una persona ve el emprendimiento y ve a una persona que ya ha emprendido y dice, yo nunca voy a llegar a poder hacer eso y lo comparabas con el tema del gimnasio que yo veo que es la mejor comparación que pueda encontrar porque yo me encanta por ejemplo, hablo con mi padre y le digo, papá, tú tienes que empezar a entrenar fuerza mi padre es ciclista y me dice, es que yo no puedo hacer eso que tú haces y digo, claro que no, es que yo llevo 10 años para hacer eso, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer al empezar en el gimnasio, pero es como que no solemos ver eso, entonces yo quiero aquí como que nos hable un poco de conseguir cosas en la vida, ya sea del gimnasio o de cualquier otro tema, porque por ejemplo, yo estudié unas oposiciones y aprobé, que al final también es un emprender, al final emprender es empezar algo y intentar llevarlo hasta el final y un amigo mío me decía, tú has podido aprobar las oposiciones porque a ti tus padres te pagan las oposiciones, pero yo digo, es que aunque hubiese sido mendigo, a lo mejor habría empezado con mucho más esfuerzo y una carrera mucho más larga, pero habría empezado, yo qué sé, haciendo el pino en la calle y pidiendo dinero, cuando tuviese algo habría usado ese dinero para tener algo más y habría sido un camino largo, pero a lo mejor al final habría conseguido dinero suficiente para poder pagarme las oposiciones y poder presentar y eso la gente no lo ve, entonces me gustaría que me expliques cómo ves tú que influye el punto de partida para conseguir ciertas cosas. Vale, sobre el tema del emprendimiento, creo que hoy en día no somos conscientes de ello, pero vivimos en el año, en el mes y en el día en el que nunca ha sido tan fácil emprender en la historia y eso es algo de lo que tenemos que estar súper orgullosos y que tenemos que sacarle partido, creo que es una oportunidad tremenda y quizás para un tono de fábrica en el siglo XIX pues sí que hace falta un autocapital, pero para un tono de empresa como Audiofit hace falta 2.000 euros en la cuenta del banco o menos, o bastante menos de eso, entonces ¿cuánta gente tiene 2.000 euros en la cuenta del banco o cuánta gente puede conseguir 2.000 euros en la cuenta del banco? Yo creo que es relativamente fácil, al menos en España, entonces es un tema de cómo hacerlo, yo por ejemplo mis padres no me podían dejar dinero para montar Audiofit y lo que hice fue trabajar de profesor particular de inglés que igual es una habilidad que aprendí por mi cuenta mientras estudiaba en la universidad y en mi instituto y también trabajaba de árbitro de fútbol como hobby simplemente, me gustaba el fútbol, también así que me daba calorías de a pasos y era una forma de ganar dinero y también por supuesto hay trabajos que son muy útiles en tu vida aunque no te vas a dedicar profesionalmente a ellos a largo plazo, por ejemplo, a mí el arbitrar me ayudó muchísimo a ser capaz de gestionar situaciones de riesgo, de alta presión, ser capaz de tomar decisiones rápidamente sin tener tiempo de pensarlas, etcétera, entonces bueno, a lo mejor hay gente que piensa pero es que ser camarero es perder el tiempo y yo te diría que de verdad que no lo es porque vas a aprender a trabajar con personas, a tener inteligencia emocional, a tener paciencia, el mero hecho de levantarte todos los días, madrugar y trabajar ocho horas seguidas va a desarrollar disciplina dentro de ti, entonces bueno, primero de todo es que no te arruces por tu punto de partida y que empieces vas a poder llegar tan lejos como tú te propongas y de verdad que es algo que pienso y de hecho vi un vídeo con 15 años de Will Smith que es muy conocido y seguramente lo has visto en el que básicamente dice que su padre para educar a su hermano pequeño tenía un muro cerca de casa y lo que hizo fue derribarlo y le dijo bueno, pues ahora vuestra tarea de verano es reconstruirlo y dijo que es una de las experiencias que más le ha aportado en su vida y básicamente la mayor enseñanza con la que se quedó ese verano Will Smith era que su padre le enseñó que la vida consistía en poner cada ladrillo tan bien como un ladrillo puede ser colocado y me pareció una metáfora bestial y dije hostia, que da igual que sea el hijo de Warren Buffett o el hijo de un mozo al almacén de Coslada con 15 años que voy a poder llegar tan lejos como yo quiera siempre y cuando me esfuerce todo lo posible y sé que en ciertas circunstancias no realistas por ejemplo creo que en el deporte tener esa mentalidad es engañar a ti mismo pero creo que es la mentalidad que más te va a hacer prosperar dadas tus circunstancias y eso creo que es algo que no tenemos que copiar que mucha gente piensa ya, pero eso es irrealista y digo bueno, puedes tener por ejemplo en el deporte puedes irrealista en cierto aspecto porque al final tu genética te limita mucho etcétera pero creo que es la mentalidad que más te va a hacer crecer y creo que más gente debería tener hacia ella y ya otra cosa un punto muy bueno sobre el tema del azar que antes lo comentabas y en plan de tú has montado Diosfeet por tus padres por tu educación por tu contexto porque han nacido en España por la gente que has descubierto en YouTube y te diría que hay un actor que me encanta que se llama Nassim Taleb y tiene un libro que se llama Existe la suerte en el que habla sobre el papel del azar y básicamente lo que viene a decirnos y aquí en este sentido tenemos que aprender muchísimo viene a decir a Nassim Taleb que nuestros resultados en la vida son un conjunto de muchos componentes y cuando tenemos éxito nos sacamos pecho y nos pegamos golpes en el pecho como si fuéramos muy buenos y cuando tenemos un fracaso echamos la culpa de los demás y lo que no entendemos es que cuando a lo mejor cometemos un error fue culpa nuestra y cuando tuvimos éxito a lo mejor fue también mucha probabilidad pero bueno lo que te viene a decir Nassim Taleb básicamente es que que seas consciente de que eres tonto pero pero que a mí no seas consciente de ello porque la verdad la gente es tonta y no lo sabe la verdad que hay algunas cosas aquí que que considero muy importantes por ejemplo el tema que dices de de que por ejemplo en el deporte te estás engañando a ti mismo si piensas que puedes llegar a cualquier lugar es importante tener claro que igual por mucho que te esfuerces si no tienes esas dotes genéticas por ejemplo si eres futbolista no vas a llegar a ser Cristiano Ronaldo o Messi pero también tienen claro que si no trabajas lo suficiente no vas a llegar a saber nunca si eres Cristiano Ronaldo o Messi porque Cristiano Ronaldo y Messi se han hinchado a trabajar entonces es decir es diferente el deporte y el emprendimiento tú cuando emprendes puedes trabajar el doble de horas puedes trabajar el doble de productivas o puedes delegar el doble de personas creo que en el emprendimiento estás mucho menos limitado por motivos biológicos digamos que en el deporte que es en plan o levantas 400 kilos o no levantas y en ser capaz de adelantar 400 kilos va a depender principalmente de si tu cuerpo va a poder soportarlo entonces creo que hay diferencias entre ambos campos por eso también esa mentalidad aplicada en el emprendimiento quizá menos frustrante y si la aplicaste a levantas 400 kilos en peso muerto a lo mejor no coincidirás mis objetivos claro y al final hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti quitando que uses esteroides la genética no depende de ti entonces no tiene sentido que gastes tu energía en pensar es que genéticamente no estoy predispuesto a conseguir X cosas sino directamente ponte a trabajar y ya tu tiempo y tu esfuerzo dirá a donde eres capaz de llegar y otra cosa dime dime si ya que hablamos de mentalidad hay dos personas que me han influido muchísimas una es Marcos Vázquez que me dio cine revolucionario que me dio a conocer el esticismo y luego también mi amigo Iman Alonso que es psicodeportivo y yo me he leído artículos de Power Explosive porque me gusta mucho psicodeportiva y aprendí lo que era el locus de control interno y el locus de control externo que básicamente es decir qué es lo que depende de mí hacia conseguir un objetivo y qué es lo que no depende de mí y lo que te decían es obviamente centrate en lo que depende de ti y el resto es que no hablo porque no depende de ti entonces al centrarte en lo que de verdad depende de ti vas a conseguir muchos mejores resultados en tu vida y el esticismo lo que te viene a decir es que no te centres en las circunstancias externas que te rodean y que no son ajenas a ti céntrate en estar bien con las circunstancias que no te superen en ser un hombre templado y me parece que se complementan muy bien ambas explicaciones y que a la gente le pueda mucha tranquilidad si yo ahora mismo me planteo con 30 años quiero tener el mismo nivel de éxito que Steve Jobs hostias es que puede ser muy frustrante en cambio si me planteo voy a trabajar al día 12 horas o lo que haga falta de lunes a domingo voy a delegar en los mejores cada tarea dentro de mi empresa voy a cuidar a la gente con la que trabajo como nadie etcétera creo que puedo llegar al nivel de éxito de Steve Jobs y encima no frustrarme el intento y encima disfrutar más y aún así está claro que siempre va a haber cosas que nada prácticamente depende al 100% de ti o no depende al 100% de ti y hay que tener en largo plazo sí prepárenle a la corte medio bueno pero por ejemplo si tú lo que quieres es no tener resfriado puedes bajar mucho el porcentaje de probabilidad que hay de tener resfriado teniendo unos buenos hábitos alimentándote bien haciendo ejercicio pero no puedes eliminar la probabilidad de resfriado de cualquier otra enfermedad enfermedades más graves como puede ser el cáncer entonces yo lo veo como que según lo que hagas estás echando digamos en una bolsa bolas premiadas o bolas no premiadas cuanto más acumules de buenos hábitos más bolas buenas estás echando y si tienes malos hábitos más malas estás echando es que esas bolas que metes o esos hábitos son lo que se llama generadores de resultados luego también aquí para los que hayas estudiado estadística imagino que no serías tantas hay dos conceptos muy importantes uno es la probabilidad de clase y la probabilidad de caso esto es algo tan sencillo entender como decir dentro de una población dada qué probabilidad hay de que cumpla ciertas características eso es la probabilidad de clase pero la probabilidad de caso de cada persona específica por ejemplo lo cual es la probabilidad de que Carlos o de que Marcos levante este peso habría que tener la cuenta la altura el tiempo que iba entrenando las palancas la genética las ganas mil cosas en cambio la probabilidad de clase es decir dentro del gimnasio ¿cuánta gente le han dado 200 kilos? una entre 10 pues el 10% de la gente es tu probabilidad lo importante en la vida es la probabilidad de caso y no la probabilidad de clase y eso son dos conceptos que siempre hay que tener en cuenta y que primero que la media sea algo no sé si es que tú vas a estar dentro de la media y que más del 50% de la gente puede ser superior a la media esto muy poca gente lo sabe pero si es así hay que distinguir entre mediana y media entonces el 90% de la gente podría ser superior a la media si la media si hay mucha gente muy abajo y poca gente muy arriba digamos un concepto interesante sobre todo el de la probabilidad de clase y de caso porque al final a ti te interesa aumentar tus probabilidades en algo te da igual que el total de la población no la pena exactamente en mi punto es que no te limites y de hecho y un poco enlazando hace poco estaba riendo de sus ideas y me parecen bestiales es lo que dice que algo no haya ocurrido a lo largo de la historia solo nos dice una cosa y es que puede ocurrir y esto me parecía bestial pero es verdad dices ¿cuántas veces ha habido una burbuja inmobiliaria provocada por hipotecas subprime que tienen bajo mucho riesgo crediticio? pues es la primera vez que ha pasado y con la probabilidad de que haya una burbuja de las tecnológicas relacionadas con internet pues solo ha pasado en el año 2000 y es como y esto no para de pasar esos cienes negros esos acuantitos cientos raros no paran de ocurrir a lo largo de la historia y tú puedes ser uno de ellos y esto es un poco lo que llamo la revolución del individuo y dices joder hay personas a lo largo de la historia que cambian industrias o el mundo entero hay Isaac Newton que se les pone una manzana en la cabeza y redescubren un campo entero o hay de ahí marchantes Power Explosive que dicen hostia pues voy a empezar a poner cosas en mi pizarra y a grabarme con una cámara y a subirlo a ver si algún friki le interesa verlo y cambian por completo un sector o Mark Zuckerberg o Steve Jobs estoy muy de acuerdo al final a quien llama al loco lo que es es diferente muchas veces y al final al hacer cosas diferentes es cuando se consiguen las cosas diferentes entonces al final yo siempre digo que ser raros nosotros como seres humanos queremos sentirnos parte del grupo y cuando nos sentimos raros parece que es algo malo sin embargo lo raro te hace diferente y lo diferente te hace que sea único y que sea único te hace más valioso porque si no hay nadie más que haga lo que tú haces por lo que tú haces van a pagar más y van a aportar mucho más al mundo además en general que ya no es sobre el dinero esto al final creo que a mí me hace un poco la secuencia de los evolucionistas los seres humanos tendemos a intentar converger en cierta manera con el grupo y si lo piensas eso no tiene ningún sentido esto es como si tú por ejemplo quieres montar un restaurante o un bar en tu ciudad y dices vale ¿qué hacen el resto de bares? copiar, copiarle y es como que no, que no, que no que lo que tienes que hacer es lo contrario tienes que fijarte en cómo puedes diferenciarte de ellos para atraer clientes pues en la vida creo que pasa un poco igual si piensas igual que todo el mundo si estás siempre del lado de la mayoría planteate lo que estoy diciendo o pensando o haciendo ¿tiene sentido? porque probablemente no de hecho hay muchísimas barbaridades que se han hecho luego de la historia que se han hecho gracias a mayorías elegirles ganar en las elecciones en fin, muchísimos ejemplos históricos y otro tema que me ha gustado me ha gustado que has comentado la gente la gente que cambia el mundo es la gente que está lo suficientemente loca como para creer que puede cambiarlo y en verdad tiene ese toque de locura que tienen todos los genios para ser tan valiente y de verdad creer que puede tener un impacto en el mundo claro el problema es que la gente concibe eso de estar loco como algo negativo y al final depende de cómo lo tomes es positivo o negativo otra cosa que me ha gustado bastante que has comentado antes es que puede que haya un trabajo que igual no esté alineado con tu objetivo pero que sí puede aportarte mucho para esos objetivos y yo por ejemplo el ejemplo que siempre pongo es el de ser vigilante de una obra o algo así que al final no haces nada simplemente estás ahí y puedes pasarte horas y horas estudiando por ejemplo si te gusta la nutrición siendo nutricionista pero la gente no aprecia esa suerte se pone a jugar al Flappy Bird o al juego que sea en vez de aprovechar esa oportunidad que tiene exacto de hecho mira te puedo poner un ejemplo personal mi primer trabajo fue con 14 años porque me quería comprar zapatilla de teofilia proteína apuntarme al gimnasio etcétera y que eso no dependiese de si a mis padres les gustaba o no y un día la dueña del gimnasio me dijo mira vamos a hacer la campaña de septiembre y te tengo que repartir publicidad entonces yo creo que es un chico genial muy trabajador que te parecería ayudarme a repartir esta publicidad te pago 4 euros la hora que para ti está bastante bien probablemente y ya está y empecé a hacer lucas a fines de semana y yo dije joder como puedo sacarle más partido a esto y lo que hice básicamente fue empezar a aprender inglés mediante podcast mientras hacía esto a lo mejor meché en un mes fácilmente 80 horas repartiendo publicidad reventándome las manos pero yo pensaba dentro de mi hago deporte encima aprendo más que la gente que va a una academia de inglés y sus papis se los pagan que al final el mensaje que quiero que te des a casa es que puedes hacer más de lo que crees que puedes con lo que tienes muy de acuerdo y nos has contado ya un poco como reuniste recursos para montar audio fix que básicamente lo que hiciste fue con el arbitraje y dando clases de inglés y primero tuviste que aprender inglés repartiendo publicidad exacto una cosa lleva a la otra porque dices si Dios de unir los puntos a todo lo pasado claro y no necesitaste ayuda al final para montar audio fix pero una vez conseguiste montar la expresa con qué obstáculos te has ido encontrando y cómo lo has solventado vale a ver yo al final enfoco el emprendimiento como si fuera un combate de boxeo en el que sé que me van a dar golpes constantemente lo que pasa es que no sé ni por qué van a ver ni cómo yo voy a reaccionar a ellos entonces el objetivo es un poco entrenarte y como dice mi amigo Pedro Ibar cambiar tú antes de que tus circunstancias te obliguen entonces bueno ya te digo el marco es con el que montado de fit en noviembre de 2017 lanzamos el 28 de noviembre de ese año justamente el black friday era un niño súper novato ingenuo era muy buenazo no tenía experiencias gestionando personas ni tampoco empresas pero bueno me he pegado muchísimas hostias principalmente honestamente ha sido por por delegar incorrectamente sobre todo yo te diría que audio fix ha tenido dos en dos ocasiones dificultades financieras de decir esto va a seguir adelante y casi todo ha sido por delegar cosas muy importantes en gente cuyos objetivos no estaban alineados con los míos bastante que a lo mejor digamos que esa gente hiciera mal su trabajo ahí no hacía precedente quebrar hacía que 90% de los ingresos cayesen de noche a la mañana y que si ellos hacían mal su trabajo se habían cobrando igual entonces bueno un poco relacionado también con Nassim Taleb para que veas un poco que yo leo cuatro o cinco temas influyentes pero lo relaciono todos entre sí Nassim Taleb entonces un poco he aprendido a aplicar esta filosofía al mundo del emprendimiento y me he dado cuenta que si yo genero sistemas de incentivos que modelen el comportamiento de la gente con la que trabajo digamos para que cuando por ejemplo si venden más pues ganan más dinero boom pues de repente la gente empieza a esforzar muchísimo y empezamos todos a generar más dinero o cosas tan sencillas como esas o si por ejemplo si alguien completa su tarea en la mitad de tiempo gana más dinero no menos no sé son incentivos correctos que creo que la mayor parte de la gente es un poco ingenua y piensa los incentivos hace falta la gente con buenas intenciones y que tenga ética de trabajo y vocación y eso es importante y de hecho es muy importante yo siempre que hago cuando entréis a alguien de AudioFit a un futuro profesor me centro mucho más en esa parte que en otros pero creo que es muy importante digamos que los incentivos ayuden o sea que la gente por ejemplo que a la gente la decisión fácil sea hacer las cosas bien y no lo difícil muy de acuerdo me gusta que hayas mencionado el libro de Skin in the Game porque tiene un montón de aplicaciones porque por ejemplo para invertir en una empresa que los directivos tengan acciones de esa misma empresa ya te dice que se la están jugando también ellos un poco a la hora de la política los políticos en realidad no se están jugando nada normalmente y eso nos dice mucho de cómo va el país también porque ellos acceden al puesto luego van a tener un sueldo vitalicio no se están jugando nada ya han ganado eso da que pensar bastante me parece brutal creo que habla en su libro el ejemplo más loco que pone en los arquitectos en la casa antigua que cuando construían un puente por ejemplo les obligaban a que él y su familia viviesen debajo del puente durante no sé X tiempo una semana o un mes y así si se caía moría la gente que más quería entonces era como que les obligaban a hacer un trabajo muy bueno pues mi modelo es ese pero aplicado al resto de cosas pero claro obviamente es muy difícil es que se puede se puede aplicar prácticamente a todo al final también si no eres capaz de seguir la dieta a lo mejor le pagas a un nutricionista y como ya estás pagando eso te va a llevar a que sigas mejor la dieta o lo mismo con un entrenador personal prácticamente a cualquier cosa se puede aplicar esto por eso yo muchas veces animo a que aunque tú sepas cómo llevarte la dieta y todo eso si no eres capaz de seguirla contrate a alguien porque puede ser útil nada más que por eso por el punto de vista psicológico y por no fallarle a otra persona también muy bueno y de hecho ahora que mencionas el tema de la política hay una escuela económica que se llama la escuela de la elección pública la escuela de la elección pública de public choice se llama en inglés que básicamente coge este principio de una cinta ley de los incentivos de los políticos son los incorrectos y por eso cuando alguien con incentivos incorrectos gestiona muchísimo dinero los incentivos son perversos a hacer las cosas fatal o sea hay un economista muy influyente de Chile que es el padre de la escuela de Chicago una escuela económica liberal y decía que hay cuatro formas de gastarse el dinero una es gastar tu propio dinero en ti mismo y dices ahí soy conservador ahorrador cada euro gastado busco conseguir la máxima rentabilidad el máximo beneficio para mí etc la segunda pues es gástate tu dinero en los demás y de esa forma dices bueno ya abro un poco el puño y dice que la peor de todas es gastarse el dinero de los demás en otras personas porque ella sí que da igual todo o sea y dice que mil millones de aquí para este colectivo mil millones de aquí para el otro y al final como no es tu dinero y encima te vas con otras personas te da completamente igual tu único objetivo es perpetuarte en el poder y llegar a él y después perpetuarte entonces es un poco triste por eso por eso lo he considerado liberal y por eso quiero una sociedad en la que se maximicen los acuerdos voluntarios y en la que se maximicen los medios coactivos que sería un poco todo lo que los políticos obligar a la gente a hacer cosas que ellos no quieren bueno no es la temática del podcast pero otro día podríamos hablar sobre todos estos temas porque a mí también me gustan bastante y una cosilla en relación con el emprendimiento de Audiofit ya tienes la empresa ha superado bastantes obstáculos está claro que va a seguir habiendo obstáculos pero no tienes miedo de que algún día no consigas superar un obstáculo y se quede ahí todo lo que has montado y te quedes como sin nada digamos honestamente tengo cero miedos básicamente porque tengo muchísima confianza en lo que estoy construyendo y creo que cada paso que doy intento hacerlo de la forma más inteligente posible yo de pequeño jugaba mucho al ajedrez y de hecho llegué a ser el segundo segundo de España cuando era Benjamín me gustaba muchísimo entonces intento enfocar también el emprendimiento como una visión de ajedrecista es decir cada paso que doy cuáles son las 5 o 6 posibles circunstancias que podrían darse y hacer un poco un análisis de escenarios no mental pues un poco igual con lo de FIT yo pienso si facturo 300.000 euros al mes el año que viene Amazon puede entrar y comerme un poco el juego y vencerme y mi respuesta es que no porque primero la tata no es tan grande como para que Amazon si quiera la abuela y quiera meterse y segundo aunque quisiera yo creo que tiene que tener mucho más miedo frutería a Paco por si Amazon se pone a vender fruta que lo tiene muy muy fácil o algo similar o si Mercadona se pone por ejemplo a hacer buffets que ha puesto a grano hace poco que yo si Amazon descubre quién es ECOBAT y José Kenji y se preocupa por la tecnología de los alimentos que no lo veo en corto plazo no tiene pinta de que vaya a pasar eso por eso mismo y también creo que en el siglo XXI las empresas que van a tener éxito son las empresas que son muy verticales no las empresas muy horizontales o sea básicamente hace 50 a 100 años si te fijas las grandes empresas empresas que venden de todo que hacen de todo y vamos hacia un mundo en el que la mejor empresa va a ser una que haga solo una cosa o que haga dos cosas muy 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 bien a mejor que hacen vender cosas de forma sencilla rápida cómoda pero eso lo hace eso y después ahora ha empezado a abrir otra línea de negocio pero está haciendo 30 años eso y eso es lo que ha hecho que es una empresa multimillonaria y Apple que hace básicamente vender teléfonos móviles no hace nada más no se pone a dar clases hacer otras cosas y audio feed que hacemos algo muy muy concreto y queremos ser los mejores cuando tú te esfuerzas por ser el mejor en algo es muy difícil que alguien entre y luego igual de bien que tú aparte de que y quizás el nicho no sea tan grande como para que quepan muchos más en el mercado exactamente aunque es un sector que no para de crecer no manejo cifras concretas de formación online en Apple y Apple pero vamos a decir está creciendo un 100% anual así que yo creo que por lo menos de las tasas de crecimiento mínimo unos cuantos años más estoy seguro de que va a ser así y vamos a acabar un poquillo ya con el bloque de crear audio feed pero hemos hablado mucho sobre todo sobre la mentalidad que te llevó a crear audio feed y consejos para superar los obstáculos para mejorar la plataforma pero ¿cómo podrías extrapolar todo esto de lo que hemos hablado en lo que llevamos de entrevista a otros campos como puede ser ya hemos hablado del gimnasio hemos hablado también un poco de la nutrición a otros campos en general en los que pueda aplicarlo en la vida parece una pregunta bestial y de hecho si me seguís por mis redes sociales y me conocéis un poco notaréis rápidamente que soy una persona con unos conocimientos muy horizontales muy transversales pero esto quiero decir que puedo hablarte de un paper de economía publicado en 2016 te puedo hablar de un informe de marketing de HotSuite que es una persona muy conocida en marketing digital o te puedo hablar de cuánto recibe el PIB de Camerún en los años 90 o sea soy una persona muy muy transversal en cuanto a conocimientos y te lleva lo mismo con la nutrición el deporte o cualquier otro campo en el que te manejas que tengas un amplio abanico de recursos de herramientas que te permite analizar mejor los problemas a los que te enfrentas en tu campo concreto por ejemplo si tú eres un entrenador personal creo que es muy muy enriquecedor tener nociones avanzadas de nutrición de psicología deportiva de por ejemplo de biología del sueño te pongo un ejemplo quizá práctico imagínate que tú eres un entrenador de powerlifting de elite ¿vale? y vas a competir en el mundial de año que viene en Estados Unidos pues saber que por ejemplo existe lo que se llama Sleep Buffer que es como un almacén de sueños entonces básicamente tú puedes almacenar como horas de sueño de calidad y si por ejemplo luego tienes un periodo de deficiencia de sueño puedes tirar de esas horas y que no se reduzca tu rendimiento ni físico ni mental obviamente es limitado el buffer pero bueno que existe pues saber eso como entrenador te da una ventaja tremenda porque es decir a tu atleta oye mira duerme 10 horas en lugar de 8 la última semana cuando vayas allí no te preocupes porque tu rendimiento no va a bajar ese tipo de cosas creo que solo hace más que la gran diferencia cuando hablamos de que 5 kilos pueden darte el primer premio o quedar quinto y te diría que solo puedes llegar a ese tipo de cosas específicas o detalles siendo una persona muy transversal si eres una persona muy específica vas a pensar que todos tus problemas son clavos y vas a ir siempre con un martillo y no te vas a dar cuenta que hay otras muchas más herramientas entonces ¿cómo llegas aquí? no queda otra que ser un apasionado del aprendizaje y tener una curiosidad intelectual tremenda mis mayores ídolos te diría que si algo tienen en común aparte por supuesto ética de trabajo visión es pasión por aprender es decir es que ¿qué haces en tu tiempo libre? yo aprendo y aprender no pasa por leer libros de texto ni papers en inglés aburridos sino pasa por decir ¿cómo me expongo a nuevos estímulos? ¿cómo desarrollo esta curiosidad? ¿cómo enfoco? sí, eso es como dirijo esta curiosidad intelectual hacia ser mejor cada día y creo que si la gente hace eso va a ser lo mejor que puede llegar a ser en cualquier campo está clarísimo esta es la típica pregunta que hago al final pero estoy seguro de que luego no sorprenderás con otra cosa